A mí no me interesan los terrícolas, mi único deber es acabar con ese Super Saiyajin y no me importa qué métodos utilice, nuestra familia tiene que ser la más poderosa de todo el universo Muy buenas a todo YouTube, aquí el Hiperracoon comentando y pues bueno chicos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión a la review de la figura de acción de King Cool fabricado por Jax de la línea Alien Invaders Esta pieza fue creada en el año 2006 Y pues bueno chicos como pueden apreciar en la pantalla les voy a poner imágenes de cómo se ve el empaque original de esta figura Además de eso voy a mostrarles cómo se vería dicha pieza suelta, ok, con el personaje adicional que es Trunks Como pueden apreciar se ve sumamente brutal este personaje, inclusive la capa que le pusieron se ve bastante bien Es parecido a lo que pudimos ver en el anime y pues bueno, no se sabe a ciencia cierta si este personaje Saldrá o no en S.H. Figuarts, pero bueno aquí tenemos una comparación con su hijo Y también resaltar o mencionarles que existe otra variante de este personaje El cual viene sin capa con cola removible Así que bueno, ya sería cuestión de que ustedes busquen cuál es el que más les conviene Disfruten del video Y pues bueno chicos, antes de comenzar con el pedazo de review Conozcamos un poco más de este personaje Bueno, él es el rey del universo y un miembro de la sombra de su organización familiar La fuerza de Freezer Él es el padre de Cooler y Freezer Y bueno, no tuvo una participación muy relevante en la historia Pero bueno, aquí lo tenemos, una pieza sumamente increíble Así que vamos a ver entonces el detalle de esta pieza Vamos a ver entonces también los puntos de articulación Y bueno, empecemos Voy a acercar esto un poco más, ok? Espero que no se desenfoque demasiado Y bueno, cabe resaltar que esta figura Voy a platicar la historia de cómo la hemos conseguido Ya que es bastante, bastante genial Fuimos a un mercado, ok? A un tianguis Y paseando vimos un pequeño puesto En el que vendían figuras de Max Steel y cosas así Entonces al acercarnos para pues observar y ver que había Nos encontramos esta pieza Me la vendieron por la enorme cantidad de 10 pesos Créanme que fue un LOL muy importante Porque, o sea, 10 pesos es increíble haber conseguido esta pieza Así que bueno, es por eso que la ven un poco más maltratada Pero bueno, no importa, se ve bastante genial Y es una figura que, pues la verdad, ya la había visto yo Y tenía ganas de conseguir y pues aquí la tenemos Entonces esa fue la anécdota de cómo la conseguimos Y bueno, dicho y hecho todo esto Como podemos apreciar Voy a quitar mis manos, ok? Para que no desenfoque y se vea mejor la pieza Como pueden apreciar Se alcanza a ver un gran detalle en el rostro Tiene una aplicación de pintura correcta Se nota su rostro enojado bastante bien Los cuernos también Un poco... Como... Oruga Esa es la sensación que me da La gema, ok? De la frente o de la cabeza También se ve muy bien En un color muy claro Como pueden apreciar El detalle del rostro También refleja la maldad del personaje Y lamento mucho si están escuchando Al perro ladrar Lo que pasa es que como no sé quién Deja salir perro Entonces hay mucho ruido afuera Pero bueno, entonces vamos a ver Ahí lo llevan Como pueden apreciar Aquí se alcanza a ver el cuello de King Cool Creo que se ve en un color más fuerte Teniéndola físicamente que en el video Pero bueno, espero que pueda resaltarse La coloración de la pieza Ahí están los cuernitos Como pueden observar Giramos esto un poco más Aquí está la parte trasera de King Cool No se sabe a ciencia cierta Si el padre de Freezer King Cool Es un personaje que está En su segunda forma Como recordaremos Y pues bueno No se sabe a ciencia cierta Si King Cool se encuentra En alguna de sus transformaciones Como podemos apreciar En la plantilla Que están viendo En pantalla Se alcanzan a ver Todas las transformaciones Que ha logrado el personaje de Freezer Y también Comentarles como dato curioso Que su hermano Cooler También tiene transformaciones Así que No se ha dicho nada No se ha confirmado nada No se sabe Si realmente es la última forma De King Cool Si se encuentra Que es lo que la mayoría cree En la segunda forma Porque comparte Rasgos característicos Con la transformación de Freezer Pero tenemos que recordar Que por ejemplo Cooler No tiene ninguna De las transformaciones Parecidas a las de su hermano Así que bueno A lo mejor varía Dependiendo de Pues la personalidad O yo que sé Pero bueno Entonces eso ya sería Pues una cuestión De esperar A ver que es lo que nos comentan De momento Les dejaré esta imagen Para que ustedes puedan apreciar Todo O mejor dicho Todas las transformaciones Que ha alcanzado Este personaje Incluyendo Su Entrenamiento final El cual consiguió El Golden Freezer Disfruten Y pues bueno chicos Como acabamos de observar Esas son las formas De Freezer No sabemos A ciencia cierta Si este personaje También cuenta Con dichas transformaciones Pero bueno No pasa absolutamente nada Aquí se alcanza a ver Parte De la armadura Posterior Del poderosísimo King Cole Como pueden apreciar Se ve bastante Bastante genial Es una pieza Que a mi me gusta Realmente desconozco Si existan más Figuras de este personaje Aunque sean De otras líneas O escalas Si he visto Estatuillas Y cosas así Pero bueno Saben que a mi me gusta Más juguete Juguete Ok Que tenga articulación Movimiento Así que bueno Ahí están Lo giramos De este lado Como pueden apreciar Está marcada Pues la parte De aquí Del cachete Se ve curioso Por lo menos Ahí tenemos el brazo Se alcanza a apreciar La colita Y bueno Pues como acabamos De ver también Esta figura Contaba con Pues la espada Que La capa Y esas cosas Hay otra versión También como vimos Que no tenía Esos accesorios Pero es un poco Curioso Saber cuál de ellas es Así lo dejo Créanme que Que es curioso Pero bueno Ahí lo tenemos Voy a bajar esto Un poco más Para que apreciemos Mejor El torso Del personaje Y bueno Aquí lo tenemos Como pueden apreciar Tiene una coloración Bastante buena Combinando con Las sombreras En la parte del abdomen El calzoncillo El calzoncillo Que trae también Está recreado Bastante bien Se parece bastante Al de la serie Lamento mucho Si lo pongo así Lo que pasa es que De esta manera Recarga con su cola Y no aguanta Todo el peso Aquí tenemos La espalda Ok Se alcanzan Las manos Se alcanzan A ver Que están Pintadas Las uñas Eso es un detalle Bastante Curioso Ya que no todas Las figuras De Dragon Ball O mejor dicho Que no sean Muy de élite Ok Las tienen así Así que bueno Es curioso También las patitas Las famosas Patas de gallo También las tiene Pintaditas Así que bueno Pues aquí las tenemos Como pueden apreciar Aquí abajo Ya están Los derechos de autor Jack's Pacific La fecha Y todo eso Así que bueno Vamos a poner aquí A nuestro queridísimo King Cool El padre de Freezer Como quieran decirle Ahí está Dejen que enfoque Y ahí lo tenemos Así que bueno Estamos ante una figura Bastante Bastante detallada Como pueden apreciar Es muy parecido A lo que vimos En el anime Así que bueno Vamos a ver entonces Los puntos de articulación De esta pieza Y bueno Voy a acercarlo Un poco más Y ahí está Entonces el padre de Freezer Puede rotar 360 grados La cabeza Como pueden ver Hacia abajo Muy poco Hacia arriba Muy poco Hacia los lados Si tiene el movimiento Hacia el lado Izquierdo En su caso Ok De la pantalla Nada Derecho de su lado De su pantalla Si puede hacerlo Así que bueno Ahí lo tenemos No tiene articulación En esta parte de aquí Vamos a irlo bajando No tiene articulación En el pecho Pero si tiene articulación En los brazos Abre de una manera Muy buena Como pueden ver Las sombreras impiden Que abra por completo Los brazos Pero si tiene el movimiento Puede rotar 360 grados El brazo también Y al igual Que por la hombrera No nos permite Girarlo hacia atrás Ni hacia adelante Completamente Tienen que tener cuidado Ya que como pueden ver Se puede desgastar un poco La pintura Del hombro O incluso De la hombrera Por dentro Así que Cuidado al manioblarlo Porque si no Se va a descarapelar Se va a ver un poco feo Así que ahí están Un punto de articulación En los codos Bastante bien Rotación También en los codos No mueve los bíceps Tiene un punto de articulación Encima De la muñeca Como pueden ver Y también en la muñeca Arriba y abajo Así que Le da un movimiento Bastante bueno Nos permite ponerlo En posiciones de ataque Superiores Rotan La Cadera Así que Genial Voy a bajar esto Un pelino más Tiene articulación En las piernas Puede dar patadas Bastante bien Hacia atrás También excelente La pierna La otra pierna También Un punto de articulación En las rodillas Bastante bien Y mueve Arriba y abajo Los piecitos Así que Obviamente También los puede rotar 360 grados Y bueno Por último Pero no menos importante Tenemos aquí La cola de Freezer Del padre de Freezer Lo siento Este artefacto O mejor dicho Este accesorio Ya viene incorporado En la colita Viendo ese Punto O ese Accesorio Me da la impresión Entonces De que esta pieza Es la del pack Donde viene Con Trunks Ya que creo Recordar Que la pieza Que viene suelta Puede quitarse La cola Así que bueno Tiene un alambre Es de plástico Muy muy suave Y tiene una articulación Pues Sin límites Ok Simplemente hasta que No se sienta Que se va a reventar La colita Así que bueno Tenemos una pieza Sumamente increíble Muy bien articulada Muy bien detallada Evidentemente Por los años Que ya tiene No tenemos Como demasiado detalle No tenemos Demasiada articulación Ni accesorios Pero bueno Jax La verdad Hizo un buen trabajo Con esta pieza 100% recomendable Si la encuentran A un buen precio Comprenla Se los recomienda Su amigo Sleeping Raccoon Y bueno Vamos a parar Entonces a King Cool De una manera más Normalona Por así decirlo Porque vamos a hacer Entonces la comparación De tamaño Y pues bueno Voy a hacer esto Un poquito para atrás Ahí está Como propósitos comparativos Traemos aquí Al amigo de los niños Bellito De la misma marca Así que bueno Ahí lo tienen Para que más o menos Vean el tamaño Y la proporción Como pueden apreciar Es sumamente más grande Se ve muy bien Con esta línea de figuras Por desgracia De momento No tengo SH Figures Para poderles hacer La comparativa Pero bueno Vamos a poner aquí Algún personaje Que tengamos A la mano De 6 pulgadas Para que ustedes Puedan ver Más o menos El tamaño En proporción Con una figura A esa escala Así que bueno Aquí tenemos A esta Mutant Y como pueden apreciar King Cool Es más alto Que esta figura Ahí la sostengo Porque no se puede parar bien Entonces es muchísimo más alto Bastante Bastante bien Y pues bueno Espero que les haya gustado El video de hacer Si no olviden Dejar ese pedazo De me gusta Suscribirse Activar la campanita De notificación Para que no se pierda Ningún video Que yo suba También darle las gracias A todos los que se han suscrito Al canal A los que dejan su like A los que comentan A los que están apoyando Viendo los videos De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Si es el primer video Que ves de mi canal Y te interesa Pertenecer a la familia De los Saiyans Por favor Suscríbete Y bienvenido También decirles Que si es la primera vez Que ves algo de mi canal Pases y le eches un ojito Porque tenemos Pues Videojuegos Reviews Unboxing Entonces tenemos un poco De variedad en el canal Y pues nada más Chicos Dicho de todo esto Se despido de ustedes Amigo Lipirracun Deseándoles una buena tarde Noche o día Muchísimas gracias Por ver el video Por prestarme Unos minutos De su valiosísimo tiempo Y pues nada más chicos Un saludo Y nos vemos Adiós Es algo muy sencillo A lo que me refiero Es que mientras no tengas Esta espada No serás capaz De ganarme Espera Espera ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No me mates! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No me mates! ¡Mate! ¡No! 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 ¡No!